En conferencia de prensa, Yamil Bukele, presidente del INDES, brindó detalles de los cinco ciclos para el regreso responsable de los deportes en el país. El primer ciclo comenzó este martes 16 con la Vuelta Administrativa de las Federaciones y Asociaciones Deportivas. El segundo ciclo comenzará el 7 de julio y dará pauta al retorno a actividad física y recreativa al aire libre en espacios públicos de forma individual y con distanciamiento. El tercer ciclo iniciará el 22 de julio y ha sido denominado como de pretemporada, ya que en este se permitirá la actividad física y recreativa a nivel individual o con el grupo familiar, así como ejercitarse con distanciamiento de dos metros a los runners, clubes deportivos, así como practicar deporte en instalaciones abiertas, públicas o privadas como los gimnasios. En el cuarto ciclo, a iniciar el 6 de agosto, se vuelve a la competencia y alta competencia. Acá se permitirá la celebración de eventos deportivos con público, también se permitirá el entrenamiento y competencia deportiva de acuerdo a protocolos específicos de cada disciplina, implementando distanciamiento físico en los espacios comunes. El quinto ciclo, a iniciar el 21 de agosto, será denominado apertura total, todas las etapas cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico y de bioseguridad. Son las federaciones nacionales y asociaciones deportivas las que tendrán que construir su protocolo específico. De no cumplirse las medidas de seguridad, se incurrirá en una sanción que será aplicada por las autoridades correspondientes. Y sobre la vuelta al fútbol nacional, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes dejó claro desde cuándo se podría hacer y de qué manera. Aquí estamos autorizando el ingreso de público a los escenarios deportivos a partir del 6 de agosto. Podremos habilitar, y está autorizado por el Ministerio de Salud, bajarlo a un metro de distanciamiento físico porque tenemos protección. Si ellos lo deciden, el INDEX está siempre en el marco de desarrollar creativamente el proyecto de la Cota INDEX, que anteriormente se llamaba Cota El Salvador. ¡Gracias!